¡Suscríbete! Va amaneciendo y la verdad no me quiero dormir Voy manejando bien tombados corridos al mil Se quedan viendo por el pinche maderón Pues mi canal se prende en gallo, ven cabrón Viejo, mira que agosto me siento Que vincelo el movimiento Y ya no quiero bajar, quiero, quiero, quiero más Me nace otro parrola Viejo, jalece pa' la guarida Saquí esa madre blanqueta Pa' volverme a alivianar Botellitas de escapar Pa' volverme a destrapar Pero nace otro día, vamos Todos cantando bien ondeado la misma canción Las morras se mueven bien rico con el reggaetón Viejo, mira que agosto me siento Que vincelo el movimiento Y ya no quiero bajar, quiero, quiero, quiero más Me nace otro parrola Viejo, jalece pa' la guarida Saquí esa madre blanqueta Pa' volverme a alivianar Botellitas de escapar Pa' volverme a destrapar Con el corazón car sobre la tristeza Correcto, no quiero más Procés con el movimiento Sonido de escapar Le rato de escapar Gracias por ver el video.